Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 13 al 17 de mayo 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo, para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y ex o twitter, al igual que por aquí nuestro canal de youtube, dudas bajo el arroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube. Directo a lo que venimos, la semana pasada 15 empresas anunciaron recortes de dividendos entre ellas, Golub Capital, Core Energy, Suncore Energy, Ener Plus, Kennedy Wilson, Himax Technologies y AGCO Corp entre otras. Por otro lado mejores oportunidades se encuentran entre las 41 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, algunas de estas fueron CNO Financial, Manpower, Atlas Energy Solutions, Bungie, Cabot, Scion Investment, Microship Technology, American Express, Idex Corp, Permian Resources, Coaching Communications, Genco Shipping and Trading, Mainstreet Capital Corp, Tecna, Credit Corp, Murphy USA, Telus, Alcon, Hancock Whitney, Hoteles Marriott International y Blue Out Capital, entre otros. Ahora bien, comenzamos la semana con los ex dividendos del lunes, AGCO Corp, Allegiant Travel, Armor Residential, CF Industries, Synthes Corp, Consolidere Edison, Diamondback Energy, Javill Inc., Kroger, Marathon Oil, Packard, Southwest Gas Holdings, Target y ExxonMobil, entre otros, y nos pagan Air Products and Chemicals, Celanese, Warrior Med Coal y MPLX, entre otros, el martes. Seguimos con Archer Daniels, las energías de Peabody, Chesapeake, Centerpoint y Coterra, Ingersoll, Ellilili, Microsoft, Pool Corp, TJX o TJX Companies, Tempursele International, Tomsom Routers, East Science Bank Corporation, entre otros. Nos estarán pagando Agree Realty, Arc Rock, Englink Midstream y Greenbrier, entre otros, el miércoles. Tenemos 47 empresas, entre ellas, Arbor Realty Trust, Amgen, Apollo Global Management, PP, PLC, Chevron, Duke Energy, Emerson Electric, Glassstone Commercial, Hotels Hilton, Honeywell International, Chocolates Hershey, MSCI, Matador Resources, Otis Worldwide, Raytheon Technologies, SAP SE, Starbucks, Gasolineras Shell, Sherwin-Williams, TransUnion y Visa, entre otros, y nos pagan 45 empresas, entre ellas, AVI, Abbott, Accenture, Ally Financial y Aon PLC, que le andan pagando sobre 10 millones a Warren Buffett, Colgate Palmolive, First Merchants, Genesis Energy, Hasbro, Hormel Foods, Kinder Morgan, Main Street Capital, Morgan Stanley, Northwest Natural Holding, Realty Income, Plains All American, Procter & Gamble, Stack Industrial y Targa Resources, entre otros. El jueves, seguimos con otras 29 empresas, entre ellas, Allison Transmission, American States Water, Blumenbrandt, CNA Financial, Evergy Inc., Gen Digital, Eken Enterprises, Kelly Services, Murphy Oil, Phillips 66, Papa Jones International, Ryder, Southern Company y Wynn Resorts, entre otros. Recibimos pagos de Apple, Baker Hughes, Calming Foods, First Foundation, Halion PLC y Webster Financial Corp, entre otros. Finalmente, el viernes, terminamos la semana con Alcoa, Johnson & Johnson, Blue Owl Capital, Prudential, Skyworks Solutions, Tenaris y Walgreens, entre otros. Y recibimos pagos de Ameriprise Financial, California Water Service Group, First Commonwealth Financial Corp, Lazard, Chenier, South State y Constellation Brands, entre otros. No tenemos pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo los veo el jueves con nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, linda semana.